¡Dale, Kim! Ah, ¿estás grabando? ¡Dale alto! ¡Mirá ese Kim! ¡Mirá ese Kim! ¡Dale, Gachos! ¡Para! ¡Para! ¡Sobre! ¡Risarpado! ¿Estás grabando? ¡Sí, dale! ¡Jajaja! Si no te saltas en la mano, hijo de puta ¡Mirrepete yo, boludo! ¡Mate una estrada del ahí! ¡Me pico todas las balas en el piso! ¡Bien! ¡360, dale! Está referido dentro ¡Bien! ¡Oh, qué fricero, mamá! ¡Opa! ¡Ah! ¡Fuejo toda la cámara, Videl! ¡Fron, fron, fron! ¡Fron, fron! ¡Fron! ¡Va a andar! ¿Y qué vas a tirar ahora? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tranca, tranca, tranca! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, putzita! ¡Ahí! ¡No te saltaste, cagón! ¡Ahí está! ¡Animal de mierda! ¡Woo! ¡Rica! ¡Mira esto! ¡Sí, sí, cagón de mierda! ¡Rato! ¡Re volada, amigo! ¡No toqué, no toqué! ¡No, no toqué para nada! ¡Woo! ¡No! ¡Opa! ¡Ah! ¡No! ¡Mirás el piso! ¡No, amigo! ¡Woo! ¡Miráte una estrale! ¡Trancála con tu vida! ¡Dale, acá! ¡Dale! ¡Dale, bien, bien, bien! ¡Trancá, bien, trancá! ¡Ah, no! ¡No la tranqué casi nada! La verdad tiraba un poco la pata pero estuvo bien. ¡Sí, es verdad! ¡Dale! ¡No te cagues! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Sala! ¡Dale! Pero ahí la pasé sin... sin tocar. Ya, pero no. Tocada, pero... fue pasada ya. Ya sé, pero... quería hacer eso y ginger. No, tirá tu oreja todavía. Yo no puedo tirar ginger, recuerdo eso. ¡Adelanto! ¡Clean, clean! ¡Woo-hoo! Lo agarró re lejos. ¡Ah! Un aplauso. ¡Partí! ¡Ah! ¡Uy! ¡Resa jodas que viene, amigo! ¡Para ver más chido! ¡Qué jodido! Ponle un buen drop al Henry, vos! ¡Claro, amigo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Caliente, caliente Henry! ¡Caliente! ¡Oh! ¡Toma, gracias! ¡Vamos Henry! ¡Oh, Henry! ¡Yo te sigo! ¡Woah! ¡Oh, avere! ¡Duro, duro duro, duro! Bueno, ahora va Mati Correa. ¡Va! Si lo calma, lo tomo. ¡Va! ¡Ah, pero ahora no te sale! ¡Pero toqué la pata ahí! ¡Ah, sí, sí! ¿Es primero la pata girada ahí, John? ¡Sí! ¡Van a la vista de la madera, joder! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro sudado tiene! ¡Dale! ¡Pasale! ¡Joder, mierda! Aunque está bueno, pero no acabaste. Lo que pasa es que no. Está grabando contenido, el pedo, el pedo. Me cagué lo que pasa. ¿Cómo? ¿Te cagaste? Dale. ¿Ahora quién va? Ginger. Voy a probar una cosa. ¡Uy! No me va a salir. ¡Ah, wow! No se acabó. ¡Ya! 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 ¡Voltas, dale! ¡No tendría que estar acá! ¡Fua! ¡No! ¡Te partís! ¡La madre con esto! ¡Dale, Mati! ¡Una buena estrale! ¡Una buena estrale! ¡Una buena estrale! ¿Cómo queda? ¡Pero! ¡Va, va, va! ¡Pero trancala, maricón! ¡No lo voy a hacer! ¡Van a quedar flipando a la madre, tío! ¡Pici! Estrale de vuelta. ¡Ah! ¡Toma tanto! ¡Vicky, vicky, vicky! ¡Eh, lo que! ¡Dale, vos! ¡Dale, vos! ¡Yo sabí todo aquí! ¡Iba a ser todavía lo que! ¡Dale, es que brote! ¡Dale, es que brote! ¡Me parecía una full eso!